En esta noche Y que nadie se quede sin bailar Hecho el spa Wey, 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 wey Suena Vamos a abrir Vamos a iniciar Abrimos De esta manera Jumbia Dice, llegó el lente más cachondo Esta noche Juanito Lai Y toda la guantota Dice, para Pepe Junior TV Hasta Trisco Dice, llegó el Carlitos Ese Carlitos Ponce Vamos a bailar Se llama ¿De qué color es el amor? Va la hermosa Peñita Que nos acompaña Y dice ¿Cómo se llama? Dice, digan lo que digan Hablen lo que hablen Dice, todas las estrellas del éxito Reyes del maldito imperio Yudi Castillo Príncipe Carlos Ortiz Sonra Dice, ese amor DJ Punky Chapele Para El arco Dice, ese Capulín Andrés Productions Odrín TV Sonido Chapele Es el verde El maldito Jay El saste Valle, Emilio Bravo Y todas las estrellas Lo desean y voy El blanco es Ya nos acompaña Yo juro que desean ser real Esta noche Clemente TV Es el color de la paz Olivares, Richard Dilla Joel Chaparro Barrio Solidero TV Humberto Morales Dice, no se olviden El próximo jueves Contorriendo con el barrio Sonido Pelusa Si, 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 si Ve Ese Caguamazo Y la Morena Ya nos acompaña El zapato Y la sirena Esta noche para Sonido Queens Y Yaddy El sonido Dice, porque Porque las alas son tuyas Pero el amor Es nuestro Que te amo Ogo Yeli A Cuehuetita Puebla Y Zúcar de Matamoros Que suene Malvaquero Hoy contigo Si, ve Soy dos y ve Ya nos acompaña El Ales Llegó el Ales Toda la banda Que hoy está presente La banda de Cholula Florecerá En su amor De su vida Eliana Sueños que serán Felicidad 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 Ya nos acompaña Roberto Morales Esa muñequita De Pensilvania Tema dedicado Para el Spice Toda la banda Que nos acompaña La música Verraca Ya nos acompaña El Peluso Esta noche Mi cuñada Lupita Esa noche DJ y todos El Chaletón El Blanco La Verón Lo Sueño Juro Que de hacerse Realidad Es el color De la paloma De la paloma Ya nos acompaña Charly Esa noche Charly Ruiz Sonido Ruiz DJ Vamos a bailar Sonido Si Esa noche Contigo Presente Si Veis Los Sonideros En Nueva York Desde el primer día De la fecha Seguimos contigo El famoso Charly Ruiz Beto Codine El color De qué color El sonido Miserioso Elizabeth El color De rosa Su señora Y la muñeca De Nueva York Héctor TV Échale veros Lo Dice la chaga Brinca El color Vuela Este cabe Si bocina Sonido Si veis El chico De las cabinas Imitados Jamás igualados No estábamos Muertos Andábamos De parada Pañuelas El padrino Alex Familia García Se llama De qué color Es el amor Échale clemente TV El inquieto Vázquez Hoy nos acompaña Lente Vázquez Chono Guadito Parcos en vivo El barrio Sondineros Hugo Guillén Guadirnos Ese amor Agüegüetila Producciones Dillo Leiva El sonido Leyenda Azteca J Productions El licenciado Raulito Vergara Ese chique Es de Chobi Gibi DJ Pelusa Buenas noches Caballeros Hoy nos va